Esto tiene que significar algo. Tiene que esconder algo. Y dale. Debo usted cuatro horas con la misma cantinela. O sea, tú. Perdón. Yo no quiero decir nada, amo. Que no será que su madre usaba el misal para seguir la santa misa. Que lo mismo a ser francesa, pues no entendía bien la homilía. Si no fuera importante y no hubiera estado tan escondido. Lo digo yo que esto no mate bien. Ahora se incrusta la sangre que no quien la quite. Espera. Esta página es un poquito más huesa que el resto. ¡Sato! ¿Qué haces? No, no, siéntese que tengo las manos que parecen de madera. No se preocupe usted que esto mañana lo pongo yo al sol vuelta y vuelta y se queda más seco que la mojama. Espera, espera. Sí, qué. ¿Y esas frases? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Voy a tener su tercer hijo y ya no viene a verme. Tengo miedo. Todo va a solucionarse. Quiere veros a ti y a tus hijos, Laura. Os espera al amanecer en el torreón del Castillo de las Ánimas. Mi madre se citaba con mi padre en el Castillo de las Ánimas. Tenemos que ir ahí. Espere, espere. Yo sé que usted no cree en estas cosas, pero mi obligación como escudero es informarle que en ese Castillo de las Ánimas se oyen llantos de niños. Y se dice que hay una mujer que toca música para traer a los hombres y que quien la ve, pues muere. Miremos al amanecer. Quince... Sí. Gracias por ver el video.